Hola, mi nombre es Felipe Riaño, soy el único colombiano en poder incorporar y combinar la inteligencia emocional, la comunicación verbal y el lenguaje corporal. Además, soy el primer colombiano en tener el honor de ser el pupilo de Joe Navarro, exdirector del FBI. Gracias a esto soy uno de los colombianos que está participando en el nuevo programa de History Channel que se llama Sugestiones. Lo que vamos a hacer el día de hoy con Ana María es que ella va a agarrar una de las cartas, ella se las va a mostrar a ustedes y yo voy a identificar cuáles son simplemente por leer su corporalidad. Yo lo que te voy a hacer en la secuencia, es decir, de la primera carta, de la A hasta la K. Repetiré A, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hasta llegar a la K. Entonces agarra una carta, muéstralas, muéstralas, muéstralas. Muy bien. Piensa en la carta muy bien, piénsala pero muy muy bien. ¿Cuál es? ¿Listo? Muestra. Az, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bota, cu, ca. Az, 2, 3, 4, 5, uis por ahí, es una carta menor. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. 3, ok. No es una carta mayor, no es una carta mayor, es una carta menor. Az, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es una carta media, tampoco. Está entre un Az a un 5. Az, 2, 3, por ahí va, es por ahí va. 4, 5, Az, 2, 3, Az, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Bueno, muchas gracias Ana, te agradezco mucho por tu expresión. Gracias a todos, un saludo y bueno, cualquier información me pueden contactar en felipeerrianojaramillo.com. Muchas gracias. Chao.